Hola, mi nombre es Adela Ongolguín, peruana. Desde hace 55 años me dedico a la transmisión de la marinera norteña en el Perú. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, poder decirles y hablarles sobre la marinera y sus transformaciones en el tiempo. Son 35 invitados, cada semana un gran maestro o maestra, tanto colombiano como de América Latina, para celebrar los 35 foros de latinoamericanos de expertos en danza. Hoy tenemos a una señora de la marinera, como la reconocen, cuando ya dije marinera ya creo que todos dijimos Perú. Y ella es la maestra Adela Ongolguín, vive en Lima, Perú. Y con ella vamos a conversar sobre las transformaciones del baile de la marinera norteña, de esa marinera orgullosamente peruana. Maestra, ¿cómo está? Bien, César, un orgullo estar con ustedes, un saludo hasta Colombia. Me siento satisfecha y feliz de estar en este foro. Son 35 años que han pasado y felicitaciones por mantener viva nuestra cultura, nuestro folclor, nuestras danzas, nuestra música, es maravilloso. Felicitaciones. Muy bien, maestra, muchas gracias. ¿Cómo nace la marinera? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué se dice al respecto de la marinera norteña? Bueno, la marinera norteña es una mezcla de muchas culturas que llegaron a nuestro país. Entre ellas, la española, y dentro de la española vivieron sus esclavos o sirvientes, digamos que eran árabes o moros, que tuvieron mucha influencia sobre la interacción de la cultura, sobre la música, sobre el arte culinario, los postres, los dulces, la música. Y ellos daban una referencia sobre las palmas, que fueron básicamente los movimientos ahí, los movimientos corporales que se dieron y que regresaron, digamos, nuevamente a Perú en el tiempo de la colonia. Estoy hablando de la colonia para adelante, ¿no? Entonces, también llegaron los esclavos africanos, que también tienen mucho de sus danzas. Los primeros maestros del movimiento dancístico eran afrodescendientes o afro. Y también viene lo indígena, la tierra donde estamos, ¿no? Y que básicamente las culturas están en el norte, como la cultura mochica y la cultura moche. Ese es uno de nuestros principios, digamos, de la cultura. Es el crisol de las tres culturas, la etnia, etnia, cultural. Y ahí sale la marinera como casi... Como una mezcla, ¿no? Una mezcla, como muchos bailes indoamericanos. Claro, porque lógicamente el fandango, la zarabanda y otras danzas que trajeron los españoles, se fue mezclando con estas culturas y salió algo nuevo, como es muchas canciones, muchas danzas, que ya fue un crisol de danzas para el Perú. Y dentro de estas salió una que en el norte la ha acogido mucho y en Trujillo tuvimos la suerte de recibirla y que el origen, según muchos historiadores, viene de la zamacueca. Ah, sí. Por ejemplo, sí, dicen que la marinera es hermana de la zamacueca. Y en el Perú se desarrolló mucho esta danza, este baile, como una danza, digamos, borroscosa o indecente, era una de las zamacuecas, y la zamacueca de salón o decente. Eran dos. Era una divertina, por decirlo en palabras más alegres. Era una danza más alegre y la otra más moderada. Claro, así es. Una de salón y otra de los caceríos, digamos, de las partes donde había más jaranas, que eran, digamos, los registros que hay, que eran dos. Pero que se quedó más la borroscosa y la indecente con nosotros, muy poco, pero más valió la del salón que salió la marinera, ¿no? Y la marinera en el Perú... La del salón, la del salón, maestra, es lo que hoy conocemos como marinera limeña o no... Exacto, exacto. Usted dio de ahí en la marinera limeña. Ah. Esa es una de las marineras que existe en el Perú como región, digamos. Hay la marinera serrana, la marinera del norte y la marinera selvática. Pero hay estilos. Y los estilos son... Yo no quiero dejar pasar lo indecente de la marinera porque me llamó la atención. Así se llamaba la zamacueca. Así se llamaba la zamacueca. Y lógicamente hay estudios de que esa mezcla salió nuestra versión de la marinera limeña, la marinera serrana, la marinera norteña, de la cual yo soy del norte, de Trujillo, nací de Trujillo. Y tuve la ocasión de mirar, porque la marinera se bailaba, digamos, en las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, donde nosotros hemos vivido y nuestros abuelos y nuestros padres son de Santiago de Caos, de un distrito de la provincia de Trujillo. Trujillo es la capital del Departamento de la Libertad. Entonces, en Trujillo hemos vivido muchos años y yo recuerdo desde más o menos siete u ocho años haber visto bailar a mi abuela, a mis abuelos y a los tíos en esta fiesta patronal. Lógicamente, después de la fiesta, de la procesión, digamos, de todas las celebraciones que se hacían a la Virgen del Rosario, que es patrona del pueblo, entonces se bailaba marinera, se bailaba tonderos, huaynos, porque la marinera siempre, en el Perú se baila la marinera norteña, es la primera y segunda parte, y la fuga viene a ser, o sea, la tercera parte sería un huaynito, que en el norte le decimos chiquita, pero que ya se ha perdido, y esa es una de las cosas que ya no está en la marinera, es el huaynito. ¿Qué, maestra, como estamos hablando de la evolución también? Sí, eso ha evolucionado también. La marinera se toca a dos marines. ¿Qué era esa marinera inicial? Bueno, lo que yo vi, maestro, era una marinera muy sobria, muy elegante, muy pueblerina. O sea, digamos, el paso básico que era el lateral, le decían los caracoles. Mi mamá decía, tienes que caracolear. Cuando uno caracoleaba, daba vueltas y vueltas en su mismo sitio hasta encontrarse con su pareja. Y allá, digamos, no se estilaba escoger a la pareja, simplemente todos se ponían en un círculo, como una redondela, y conforme se tocaba el inicio, la introducción de la música, de la banda, porque siempre en el norte se baila con banda, también hay conjunto criollo, sí, claro, los instrumentos vinieron de Europa, todos los instrumentos, digamos, metales, como son las trompetas, los saxos, la tarola, el trombón, todo eso está entre la marinera, que al comienzo era una banda militar, pero después vienen las bandas mochas. Las bandas mochas son las bandas del pueblo, que se organizan de tal manera que van a las, digamos, los contratan para ir a cada pueblo. Y ahí toca la marinera siempre, digamos, para escuchar la marinera, nosotros teníamos que hacer una redondela, veía, porque en ese entonces solo los mayores bailaban, no los niños, los niños estaban fuera de la fiesta, entonces bailaban los mayores, hacían una rueda, y cuando comenzaba la música, el canto, la gente se paraba, y frente a frente ya tenían a una pareja. O sea, la pareja... ¿Pero una pareja que no era escogida previamente o se miraban? No, o sea, se miraban y ahí caía, frente a frente caía y con eso tenía que bailar. Con el que tocaba. Así es, así era una suerte total, que se ha perdido también, ahora es la marinera frente a frente, la pareja escogida. ¿No era una danza de cortejo, de enamoramiento, no? Sí, siempre ha sido... Si a uno le tocaba con una señora, con la más fea del baile, tenía que hacer su baile con respeto, ¿no? Como una conquista de un varón X a la dama. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, la conquista del varón hacia la dama. Siempre fue una danza de cortejo. Siempre ha sido una danza de cortejo. Exacto. Ya. Por eso es que la diferencia ahora es que frente a frente se ubican ya las parejas, no hacen el círculo que yo le estoy diciendo, ¿no? Eso se ha perdido. Maestra, esa danza de tierra, esa danza original, llamémosle de alguna manera... Golpe de tierra se le llamaba antiguamente. Golpe de tierra, sí. Muy bien. Esa danza de golpe de tierra, ¿hoy en día se conserva en los campesinos o eso ya se perdió? No. Exacto. Ahora existe una marinera que es la marinera pueblerina. La que todavía sigue intacta, la que sigue la tradición, la que no es académica. Ese existe en los pueblos. En cada pueblo de nuestro departamento hay esa marinera con su respectivo guainito. Para despedirse tocan el guainito, ¿no? Pero cuando es... Les voy a hablar de la marinera de concurso, porque Trujillo hace 62 años que ya está organizando el concurso nacional. Y que eso ha hecho que en todo el Perú conozcan la marinera norteña, ¿no? Y también en todo el mundo. Porque ahora conocen bien gente de diferentes partes del mundo a este concurso. Ahora es concurso nacional y mundial. Claro. Entonces, eso hay dos, ¿no? La marinera de concurso y la marinera tradicional que todavía se guarda en los hogares de los poblerinos, de los pueblos, muy adentro de la ciudad. Eso existe. La marinera de concurso, ¿fue coreografiada por algún maestro? ¿Cómo se fue creando esa...? No, en los... En 1970... ¿Tiene una estructura? Es decir, la marinera tiene su estructura. ¿Y tiene el primer paso, el segundo paso de la invitación? Claro. Yo le estoy hablando de un paso que es un paso que se utiliza hasta ahora, que es el lateral. El lateral a la derecha, el lateral a la izquierda. Ese es el paso, es universal. Ese paso existe. Con ese paso podemos hacer muchas figuras. Y la estructura tradicional de la marinera es un paseo, una introducción primero, un paseo, dos saludos. Dos. Dos coqueteos, dos evoluciones o careos, y fugas y zapateos. Eso era lo que nosotros, lo que yo vi, lo que yo aprendí por la tradición familiar, tuve esa suerte, no existía academia. Ya en 1962 se forma una primera academia en Trujillo, que lo viene a organizar la señora Emilia Ollín. Es la primera academia en 1962. Y también ella en 1961 y 62 concursa. Y que obtiene la pareja Simpatía y el tercer lugar. Ajá, qué bien. Y sigue con su academia. Sí, sigue con su academia ella. Y lógicamente... Mira, ya que Milia Oll, que es su hermana, que paz descanse. Ella, ¿ustedes las dos comenzaron juntas al tiempo o cada una por aparte? Casi, casi al mismo tiempo, porque ella estaba ingresando a la universidad y también a la vez pone una academia que estaba en el Centro Cultural Peruano-Norteamericano de Trujillo. Y quedaba justo en la Plaza de Armas de Trujillo. Entonces, ella forma esa academia y también tuvo la oportunidad de concursar. Concursó dos veces, el año 61 y 62. Y entonces no tuvo la suerte de ganar, pero sí la suerte de ser una gran bailarina, una excelente maestra. Y ella siguió eso muchos años para, en el año 63, ver a su hermana Adela concursar. Y quedar en segundo lugar. Entonces, ella me enseñó los primeros pasos, digamos, la primera estructura y la coreografía de la marinera. Entonces, es una estructura que ya les dije, que ahora ha evolucionado muchísimo. Desde el año 82, más o menos, hay una marinera que se llama Así Baila Mitrujillana, del autor Juan Benítez Reyes. Él hace una marinera que se llama Así Baila Mitrujillana. Y esta marinera tiene ocho figuras, cuatro lentas y cuatro rápidas. Y entonces, es ahí que para el concurso nacional, la gente, los participantes tenían que bailar esta marinera, que tenía estas figuras y que lógicamente de lo tradicional ya no se podía ver, porque ya los participantes tenían que crear pasos y figuras para esta marinera. Y esta marinera se utilizaba mucho para sacar a los campeones de todas las categorías. Y lo maravilloso de nuestra marinera es que la bailan desde los niños, los jóvenes y los adultos. O sea, no hay edad para aprenderla ni edad para bailarla. O sea, lo que yo vi que eran solo adultos, después de muchos años, en el año 63, 64, recién comienzan a bailar, digamos, los jóvenes, los adultos. Y en el año 74 bailan los niños, los niños que tienen cualidades de más o menos desde los cinco o seis años. Porque hay una categoría que es pre-infante, infantes, infantiles, hasta la edad de oro, que es pasando los 65 años de edad. O sea, la marinera es un proyecto de vida, es un motivador social, la familia está presente, una identidad nacional de todo el Perú. Por eso, a través de la marinera norteña, nosotros nos hemos podido vincular con el mundo, porque hay muchas personas que ya están bailando fuera de nuestro país. Y lógicamente Milita tuvo esa suerte también de estar fuera y llevar la metodología de la marinera norteña. Maestra, ahora... Perdón, en el baile en general hay un prejuicio para que los hombres bailen. Se dice que los hombres no deben bailar, sino deben hacer deporte, que deben hacer karate, que deben hacer deportes de choque, de fuerza. Sí, por ejemplo... ¿Es difícil conseguir parejos o hombres bailando marinera o no es complicado en el Perú? Es muy difícil. Incluso hay niños que tienen que pagarle la pareja, ahora, pagarles para que puedan bailar con ella. O sea, un poco que sea comercializado... O es tu negocio. ...de la actitud de tener... Exacto, de la actitud de tener una pareja. Es mucha suerte tener una pareja de su misma academia y que puedan bailar. Pero, lógicamente, son difíciles los chicos para poder conseguir una pareja. Tienes que ser muy buena bailarina y especialmente haber ganado algún premio o algunos premios de los concursos para que tú puedas conseguir una pareja que no le puedas pagar. Como la mayoría, casi todas las mujeres tienen que pagar sus pasajes, las clases del profesor, tienen que pagar incluso el perno, ¿no? Y todo lo que implica estar en el concurso. Sus boletos, la estadía, su alimentación. Es decir, cuesta mucho llevar a una pareja de otro lugar, por ejemplo, hasta tu hijo, cuesta mucho. Y eso, lamentablemente, se está dando mucho. ¿Y los premios, las premiaciones, corresponden a esos esfuerzos? ¿Son buenas premiaciones o simplemente son una medalla, una copa? Bueno, se llaman los pañuelos de oro porque la marinera como elemento principal tiene el pañuelo. Y entonces les premia con un premio de 10.000 soles. O sea, 5.000 para cada uno. ¿Esos cuántos dólares son, más o menos? Bueno, vendrían a ser algo de, me imagino, 5.000 serán, pues, ahora que el dólar ha subido, está a 5.000, más o menos unos 500 dólares, ¿no? No es mucho, no es mucho para tanto esfuerzo. Así es, no es mucho, exacto. Así es. Ya, no es mucho para tanto esfuerzo. Así es. Maestra, ¿qué...? Bueno, le quería decir que a través de los años han comenzado los movimientos más fuertes del pañuelo. El pañuelo de la marinera es muy suave, muy cadencioso, va con el ritmo del cuerpo. Pero hubo un momento que en 1982 aparece el movimiento más fuerte, increíble, que nosotros le decíamos que parecían voladoras, ¿no? Sí. Y también las faldas comenzaron a usarla demasiado elevada. Ya no era a la altura de la cintura, sino a la altura de los hombros. Y entonces, de las faldas, comenzaron a tener más vuelo de lo normal. Entonces, comenzaron, como si dijiste, ya le decíamos las batidoras, porque era terrible el movimiento de la falda. En eso hemos tratado de conservar más el movimiento y ahora, en este momento, la falda está más mesurada, más adaptada al baile, ¿no? Ya no es como que parecía una licuadora sin velocidad, increíble. Y hemos tratado también de que la marinera siga con el mensaje del amor, el requerimiento, que no se pierda, que no se pierda ese mensaje, para que, claro, ahora el coqueteo es mucho más cerca. Antes el coqueteo era más o menos medio metro de distancia, ahora es más o menos 10 centímetros de distancia. Se acercan demasiado. A veces se topan hasta la nariz. Y, claro, para los chicos es agradable. Me imagino, maestra, que antes de que continúe sobre el pañuelo, el pañuelo, en los bailes de pañuelo, en pareja, el pañuelo es un medio para hablar, para proponer, para decirle ven. Así es. Te invito. Exacto, por eso. El lenguaje del pañuelo es un abrazo, pero sin abrazar, ¿no? Es la expresión del brazo y del pañuelo. El alejamiento. Ándate. Ve, ve. Ese es el lenguaje. Pero los chicos ya comenzaron a hacerle. Eso le iba a preguntar, ¿qué hacía? Ese lenguaje tradicional de comunicarse, que se llama relación de pareja, relacionarse con alguien es comunicarse, hablar, dialogar, compartir, discutir. Y eso también lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando. ¿Eso se perdió ahorita en la marinera? No. ¿La gente va a ir a por pura novia? No, si hacen eso, lo descalifican. Ya saben, han puesto como uno de los puntos el mensaje del pañuelo, no se debe de perder. O sea, ahora sí van con su cadencia, van llamando, alejando a su pareja y de vez en cuando el abrazo, que no es un abrazo, sino la insinuación de abrazarla, ¿no? Porque en la marinera no se debe tocar ni a la pareja varón ni a la mujer. O sea, no es para tocarse, es pareja independiente, separada. Pareja mixta, hombre y mujer, pero separado, sin tocarse. Maestra, en los últimos minutos que nos quedan ya dos minuticos, podríamos, vamos a seguir conversando, siempre lo decimos por la maestra Adela Aon, porque su correo electrónico aparece en los créditos finales, pueden seguirle preguntando. Esto lo encuentran en danza.co, la comunidad de la danza que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy. Ahí encuentran este y todos los videos. ¿Cómo concluiría? ¿Para dónde va el baile de la marinera? ¿Qué camino tiene? ¿Qué futuro tiene? Bueno, el futuro está bien asegurado porque ya bailan los niños, jóvenes, que son, digamos, los tesoros de una danza. El niño desde los cinco años tiene cualidades de formación temprana, ellos ya bailan. Y somos herederos de un patrimonio cultural que debemos de difundirlo, respetarlo, y sobre todo valorar nuestro baile y que lo puede bailar todo el mundo y puede estar dentro de la marinera. Es fácil, pero tiene sus reglas y el método que hay que seguir es el amor, la conquista y lo que se dice la identidad nacional. La señora de la marinera, maestra Adela Aon. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.